Estamos en un nuevo bloque aquí de Mejor Temprano y por supuesto hoy es viernes y tenemos que hablar de los estrenos y ya te lo veníamos adelantando porque el próximo lunes se viene Vida Activa por la pantalla de Canal 10 y tenemos a los protagonistas a quienes vamos a presentar y vamos a mostrar bienvenidos Fabián Castro, referente del Área de Adultos Mayores de la Secretaría de la Provincia de Río Negro, ¿cómo estás? Y Jerónimo Martínez, licenciado en Actividad Física y Deportes del Área Saludable, también de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Río Negro, bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto, la verdad que poder comenzar con este ciclo de Vida Activa, de llegar acá al rincón de Río Negro y también de poder llegar a cualquier lugar del país porque sabemos que se ve por todas las redes sociales, así que bienvenido sea la actividad física en casa, mucho más en este tiempo que se necesita. Bueno, se viene entonces Vida Activa, el horario es de 9 a 9 y media, nos vieron un poco entrenados a mejor temprano y nos dijeron, bueno, vamos a poner el programa para levantar bien arriba, para hacer ejercicio. Se viene entonces, ¿en qué va a consistir el programa? Bueno, muy buenos días. El programa en realidad tiene dos características principales. Nosotros queríamos hacer una aclaración al principio porque por ahí nos consultan y yo qué programa tengo que hacer. Nosotros vamos a presentar dos cartillas que va a ser lunes, miércoles y viernes a cargo de Fabián, que va a dar todo lo que es actividad física en función a la mejora de la movilidad. Nosotros le ponemos más 60, pero realmente hay personas que necesitan mejorar su movilidad y sus rangos articulares, entonces pueden realizarlo también el programa, no tiene que ser una exclusividad para el adulto mayor. Los días martes y jueves voy a presentarme yo con una actividad física más general en función a la preparación o a la iniciación deportiva de aquellas personas que se encuentran en la casa y no saben cómo comenzar o con qué ejercicio seleccionar. Bueno, vamos a tratar de ayudarlos, a motivarlos, acompañarlos a partir de las 9 de la mañana. La verdad que es una muy buena alternativa porque nos quedamos en casa para aquellos que dicen, no, mejor no salgo, me sigo cuidando, me quedo en casa. Algunos que tal vez no tienen la posibilidad de ir a los gimnasios, algunos que no tienen tiempo por ahí y pueden mirar el programa un ratito antes de salir a trabajar o mientras hacen las compras, las cosas en casa. ¿Qué tipo de ejercicios vamos a tener, Fabián? Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Sí, nosotros tratamos en el concepto de trabajar, tanto Jerónimo como yo, trabajamos el concepto de transformar lo cotidiano en actividad física y también como vamos a trabajar desde nuestra casa de Canal 10 y la casa de cada uno de los que se encuentra, vamos a transformar los elementos hogareños en elementos de gym. Buenísimo. Sí, vamos a utilizar desde el balde, vamos a utilizar desde un toallón, desde los repasadores, desde la escoba, vamos a usar los elementos hogareños, los vamos a transformar en elementos de gym. El espacio lo vamos a transformar en un espacio saludable. Y bueno, la idea es siempre decirle que algo es mejor que nada y un buen comienzo es comenzar un lunes, un martes, un miércoles, el día que quieras y poder transformar esa cotidianidad en una actividad saludable. Es una media hora, hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo por nuestra propia salud. Totalmente, totalmente. Y es lo que nosotros vamos a motivar y a incentivar y que por ahí en algún programa nos van a mirar y se van a quedar con el mate o desayunando o viendo, pero queremos que al próximo programa ya esté con la zapatilla, con el buzo, con el espacio. Pero no con las facturas. No, totalmente. Bueno, también hablamos un poquito de eso, un poco de la comida, pero bueno, más que nada de la actividad física. Bien, está bueno también un poco ese espacio Jerónimo. Y en tu caso es de martes a martes y jueves, público general. Sigue siendo con los elementos de casa, pero un poquito más fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Sí, exacto. Siempre la metodología es lo mismo. Nosotros vamos a tratar de involucrar elementos que todos puedan tener. No vamos a poner una barra que es muy de difícil acceso para las personas, sino que también, al igual que Fabi, utilizar lo cotidiano para hacer actividad física. Una silla, un bastón, algún balde, algún elemento que yo tenga en la casa que sea común, la pared. Todo en función a realizar ejercicios y sobre todo a generar conciencia en los hábitos saludables. Así como dijo Fabi, nosotros no somos especialistas de otras áreas que no sean la de educación física, la de la actividad física, pero también motivamos al cambio de hábitos a que se asesoren también en otras áreas. Pero nosotros, bueno, sumamos nuestro granito de arena motivándolos a la hidratación diaria, a generar descansos, a generar un hábito semanal de actividad física en función a la mejora de sus niveles semanales totales. Bien, bien. Eso está buenísimo. Y también hay que tener en cuenta que si vamos a estar en casa si vamos a estar haciendo ejercicio, no estar comúnmente con el gym, como estamos comúnmente en casa, sino, bueno, ponernos, disponernos. Esa media horita, unas zapatillas después de mejor temprano, termina mejor temprano, te pones las zapatillas, pones el jogging y te pones a hacer ejercicio con los chicos. La verdad que es una propuesta maravillosa que hacía falta en nuestra pantalla y que hacía falta en todos los hogares para cuidar más nuestro cuerpo y nuestra salud. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? ¿Algo que yo me estoy olvidando? No, no, la predisposición constantemente y que el programa, bueno, la idea es que poder aportar un, como decía Jero, un granito de arena a la salud de cada uno y decir que en este tiempo de pandemia la actividad física es una de las mejores herramientas para combatirlo. Y después, déjame decir también que también ayuda al fragelo de la angustia y todo esto del malestar. Yo cuando hago actividad física, mi oxigenación está cambiando, mi irrigación sanguínea cambia, mi estado de ánimo cambia. Entonces, la actividad física no solamente tiene en lo muscular, en lo óseo, en los ligamentos, articulaciones, sino tiene que ver también en la parte emocional, en la parte de cómo yo me preparo en el día. Entonces, los esperamos de lunes a viernes a las 9 en este canal, con la ropa cómoda, prepararte, que el día te va a cambiar indudablemente. Así que, vida activa llegó para movernos y alegrarnos y sentirnos bien. Ah, sí, ahí vamos a estar prendidos. Nosotros vamos a sacarnos las botas de acá de mejor temprano, vamos a poner las zapatillas y nos vamos a hacer ejercicio con ustedes. Gracias por venir. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien, y de acá nos vamos a meter en una pausa muy cortita. La vuelta continuamos con mejor temprano.